Información en vivo desde el Poder Judicial y es que desde las 10 de la mañana inició la audiencia de tutela de derechos para evaluar el pedido que hizo la defensa legal del presidente Pedro Castillo para anular el inicio de la investigación en su contra en el Ministerio Público. Como se recuerda, el fiscal Pablo Sánchez decidió ampliar la investigación que se había suspendido inicialmente contra el presidente Castillo, señalando que se lleven a cabo todas las diligencias. Eso también se da luego de recibir información de las fiscalías que investigan presunto lavado de activos y que además han recogido testimonios que involucran al presidente como el que es el empresario en prisión preventiva Samir Villaverde. Hay que mencionar además que el abogado del presidente Pedro Castillo, Bendy Espinosa, ha afirmado que el presidente va a brindar su declaración ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sobre que juez Juan Carlos Checli del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema rechace este requerimiento de tutela. Además de ello, Nicolás, el abogado pidió la presencia del fiscal Pablo Sánchez, ya que es él quien inició esta investigación por ser además la primera tutela que se le presenta a un presidente mientras cumple su mandato. Vamos a escuchar parte de esta audiencia. Escuchemos. Las constituciones de 1823 y 1826 no hicieron esa limitación. El presidente era responsable por todo. Pero luego, luego, empiezan a establecerse algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, las constituciones de 1828, la de 1834, 1839, 1856, básicamente lo que establece es que al presidente se le podía acusar, ¿no es cierto?, durante el periodo de su mando, por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones. Ojo acá. Constitución de 1828, 1834, 1839, 1856, hasta la constitución de 1856, claramente la constitución decía que el presidente sí podía ser acusado ante el Senado por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones. No es que esto no existió, es que existió en el periodo. Pero el constituyente, sabio y razonable, a partir de la constitución de 1860, deja de lado, expectora, deja extraduros, esta posibilidad de que el presidente, durante su mandato, pueda ser acusado, es decir, denunciado, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Y a partir de la constitución de 1860, podemos ver el artículo 64, artículo 65 de la constitución de 1860, en esta constitución se establece de manera textual. Artículo 64 corresponde a la Cámara de Diputados a acusar ante el Senado al presidente de la República contra las periodistas humanas. El artículo 65 dice, el presidente de la República no podrá... Permíteme además, bien Nicolás, permíteme además añadir que lo que señala el letrado es que según el artículo 117, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, disolver el Congreso, impedir el funcionamiento del Congreso o impedir las elecciones presidenciales. Nosotros vamos a continuar escuchando la audiencia para continuar con el desarrollo. Gracias.